La idea era exponer con voz propia lo que está ocurriendo en el Estrecho de Gibraltar y en municipios como Tarifa. Desde el Salón de Plenos, por videoconferencia, el alcalde Francisco Ruiz, el presidente de la Cofradía de Pescadores, Manuel Suárez, el representante de la Asociación de Empresarios, Luis Sotomayor, y la portavoz de la Mesa Civil de la Alga Invasora han ido tomando la palabra. Exponían ante el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, las diferentes afecciones y perjuicios que viene generando la colonización de la Alga Invasora en los fondos marinos. En el encuentro virtual ha participado también el director general de Biodiversidad y el delegado del Gobierno Central en Cádiz, José Pacheco. Es la primera respuesta efectiva a la solicitud de encuentros remitidas por la Mesa Civil de la Alga ante el Gobierno de la Nación y el de la Junta de Andalucía. Con la tramitación en marcha para la declaración de especie invasora, la Mesa del Alga en su conjunto pide ya acciones que ayuden a minimizar el impacto. Es lo que en síntesis se ha pedido hoy, que mientras avanza la tramitación para catalogar y reconocer a la especie como invasora, se tomen medidas urgentes y que haya compensaciones para el sector pesquero. El Ayuntamiento de Tarifa trabaja en un plan de contingencia para las playas que contempla actuaciones planificadas para la retirada de los arribazones de alga invasora. Solo el pasado año destinó más de 40.000 euros a este tipo de actuaciones urgentes en las que encontró el apoyo de la Diputación de Cádiz.